Bueno, ahora vamos a ejecutar un son El son es la música, la música propiamente pues El zonecito, la canción, la música se llama la tecolota Y ellos van a hacer algunas evoluciones que se llama mudanza Esta mudancita, pues de acuerdo a la información Y que bueno, permítame un paréntesis Quiero presentar a una amiga que por su culpa yo ando en la danza A la maestra Coquita, maestra de refugio Lugo Listerio Ella es nuestra presidenta de nuestra asociación de danza de la laguna Profesor Sixto Castilla, maestra Coquita, gracias Un aplauso a la maestra Bueno, de acuerdo a la información que nos da la maestra Esta mudancita que vamos a hacer se llama la enramada ¿Si saben que era una enramada ustedes? ¿Alguna? ¿Qué era una enramada? ¿Se acuerdan bien qué era? ¿No se acuerdan? Bueno, cuando se hace la danza en los ranchos o en las colonias, en las casas Más antes se ponían unos palos gruesos ¿Si? Y luego se ponía la sombra Pero las sombritas eran de puras, eran ramas ¿Si? Por eso era la enramada Para que les diera la sombrita Bueno, con esta mudancita Pues más o menos tratamos de ir trabajando lo que es Simulando pues lo que es una enramada ¿Si? Y lo van a trabajar ellos con un son Un son muy bonito Pues que se llama la tecolota Vámonos pues, póngale Vámonos pues, vámonos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!